Mira lo que leí en este libro. Los dos proyectos más emocionantes llevados a cabo en los laboratorios Clinton durante los años 1944 y 1945 fueron el descubrimiento del elemento 61 y la obtención de la fuente radiactiva que en el proyecto Manhattan necesitaba Robert Oppenheimer para hacer estallar una bomba atómica.